Mi corazón levanta llanto Las consecuencias del pecado He sufrido y he llorado Como un loco he quedado La gente absurda ha comentado Mira donde te has quedado Para que seas reconocido En el juicio En tu juicio Justificado en su hijo amado Que me ha amado Y me ha salvado Y un gelba que me salva Y un gelba que me levanta Y un gelba que me salva Y un gelba que me levanta Triste y abandonado Efecto de mi vil pecado Corazones he destrozado Y sabemos que es para que Pedir perdón Pedir perdón Pedir perdón Y un gelba que me salva Y un gelba que me levanta 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 Y sabemos que es para quien Darle cabrón Darle cabrón Darle cabrón Y sabemos que es para quien Darle cabrón Darle cabrón Darle cabrón Y un gelba que me salva Y un gelba que me levanta 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 Para que el ojim sea todo Y un gelba que me levanta 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 Y un gelba que me levanta